el día de hoy en la etimología de monster hunter revisaremos a los weavers de colmillos bienvenidos a esta nueva serie la etimología es el estudio de las palabras y los nombres en este caso estudiaremos el significado del nombre de la mayor cantidad de bestias del universo monster hunter para ello utilizaremos diferentes fuentes como la wikia japonesa americana y española además de datos de los libros de enciclopedia de la saga monster hunter muchos de los significados de los nombres no están confirmados por capcom pero otros sí espero que les guste esta serie y puedan conocer un poco más sobre su bestia o bestias favoritas del maravilloso mundo de monster hunter sinogre weavens de colmillos cuyos cuerpos emanan electricidad las garras afiladas y fuertes miembros le permiten sobrevivir en montañas cuando cazan reúnen bichos eléctricos en cantidad para aumentar al máximo su poder su nombre en japonés jinouga proviene de raijin un dios del rayo en la cultura japonesa y ogre que significa ogro en inglés yagras yagras miembros de la manada de un gran yagras si ven morir a uno de los suyos huirán pero también se les ha visto emboscar a monstruos grandes en cortos espacios de tiempo su nombre en japonés yagurosu podría provenir de jagger o cazador en alemán gran yagras el líder de una manada de yagras son muy voraces los grandes yagras hambrientos atacan a monstruos más fuertes que ellos y cuando tienen el estómago lleno éste puede hincharse hasta alcanzar un gran tamaño su nombre en japonés es dosu yagurasu donde la denominación dosu significa el más grande o el líder de su grupo o especie y viene de la palabra alemana jagger que significa cazador chamos pequeños monstruos nocturnos son especialmente vulnerables a los fogonazos cegadores del sitzi yaku pero si se juntan en un buen grupo pueden ser una amenaza su nombre en japonés es chamuosu el cual proviene de chamas o chamach que significa vela o iluminado en árabe girros monstruos que atacan en grupo utilizando a su favor los gases letales del valle putrefacto también son capaces de mutilar a sus víctimas con sus colmillos paralizantes su nombre en japonés es giruosu el cual proviene de la palabra japonesa giru que significa robar la denominación de su se refiere a que es el más grande o líder de su especie de tobi kagachi huiven de grandes colmillos que vuela entre los árboles del bosque primigenio es capaz de utilizar a su favor la electricidad estática que acumula al frotarse con los árboles mientras se mueve su nombre en japonés es tobi kagachi el cual proviene de varias palabras japonesas como tobi que significa volar o saltar kagai que significa feroz y chi que significa serpiente o dogarón terrorífico monstruo que recorre el valle putrefacto en busca de carroña su naturaleza agresiva convierte a cualquiera sea monstruo o persona en una escena potencial su nombre podría provenir de garo que significa colmillo de lobo en japonés o garoul que significa hombre lobo en francés dodo gama el dodo gama se asemeja a un lagarto de gran tamaño su parte delantera es azul tornándose naranja en patas traseras y cola sus patas delanteras son gruesas y escamas puntiagudas recorren su lomo su nombre en japonés es dodo gamaru donde todo es el término en japonés utilizado para representar explosiones como boom boom y agama un género de lagartos azules espero que le haya gustado esta enciclopedia gigántica de los women de colmillos en el próximo revisaremos a los leviatanes muchas gracias por ver el vídeo hasta el final te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal desde el primer monster hunter hasta el último además de todos los tutoriales guías y vídeos de las series la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio bienvenido al buchido baby jajaja 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 jajaja